Todos sabemos que el judaísmo tiene un tema muy relacionado con las imágenes. La pregunta es si todo lo que tenga que ver con imágenes, con arte, los judíos creemos que es malo, prohibido, no se puede, idolatría. La verdad es que la mentalidad judía se puede decir que ha evolucionado con el paso de los siglos y la pregunta es cómo esto afecta en el arte. La pregunta es si el judaísmo podría ser una fuente de inspiración artística sin recurrir a imágenes o quizás recurriendo a imágenes de este tema. Vamos a hablar con un invitado que tengo que es el profesor Raúl Mendoza. Para el público que no lo conoce, que pronto ya les voy a decir dónde pueden encontrar más de sus exposiciones, él es el director de la Academia de Arte de Galdar. Ellos tienen un enfoque de formación integral para el artista que combina la parte del arte artesanal con estilos artísticos. El profesor Raúl, él tiene también, obviamente, licenciatura en Bellas Artes, tiene una maestría, o sea, sus estudios de arte son más avanzados. Y en su experiencia profesional, él ha trabajado, por supuesto, en la academia, por ejemplo, en Valencia, en España. Él también ha estado involucrado en lo que es la gestión del patrimonio, la difusión cultural, siempre como enfocado en algo holístico, es decir, que con todas las perspectivas. Y ahora el tema que también acá el profesor Raúl es conocedor de temas como historia, historia del arte, antropología, que es aquí donde me gustaría que habláramos, que es sobre cómo se puede dar esta relación entre el judaísmo, el arte, cómo han ido de la mano a través del tiempo. Y bienvenido, profesor Raúl. Pues nada, una introducción estupenda para mí, casi un honor que me hayas invitado. A ver, efectivamente, para el judaísmo es, digamos, problemático. ¿Por qué? Porque tenemos prohibiciones muy claras en Éxodo, ¿no? Y en Deuteronomio. Sin embargo, si la gente lee un poquito, es decir, cinco capítulos después de la prohibición, la prohibición creo que es Éxodo 20, si no me equivoco, es donde se prohíbe todo, ¿no? No tendrás ninguna, no dice simplemente como en número, no tendrás un dios delante de mí, sino notarás representaciones de lo que vuela por el aire, de lo que, en fin. Pero cinco capítulos después es la propia divinidad la que le da indicaciones para representar un arca con querubines. Claro, la gente dirá, bueno, es que los querubines no existen. Bueno, lo que nosotros pensemos ahora de los querubines da un poco igual, es decir, ellos sí estaban convencidos de que existían. Aparece, por ejemplo, el velo también, cómo construir el velo, si nos fiamos de Flavio Josefo. Hay que tener en cuenta que en ese velo estaba representado el cosmos, aunque hace la salvedad, salvo los signos. Creo que eso está en guerras judías, no en antigüedades de los judíos. Y tenemos también, por ejemplo, me parece que también está en números el tema de la serpiente de bronce, la famosa serpiente de bronce, que sanará a los judíos errantes, digamos, emigrantes por el desierto cuando se vean atacados. Y esta, digamos, aparente incoherencia es lo que diríamos hoy muy judía. ¿Por qué? Porque te pone ante un dilema moral, ¿no? Ese dilema moral que muchas veces se ha resumido con la palabra aniconia, es decir, no, el judío no genera imágenes, bueno, pues choca primero con la antropología general, que no hay ni un solo pueblo que no tenga imágenes. Algún tipo de representación gráfica para embellecer sus cosas. Quiero decir, cuando un judío, por ejemplo, le hace un templo a su divinidad, obviamente quiere que su templo sea el más hermoso. Y se le pone un velo que sea el más hermoso. Entonces, lo que vemos es que el judaísmo ha investigado distintas ramas del judaísmo en distintos lugares, en distintas épocas, han investigado esto. Es verdad que hay alguna época donde la representación casi, casi desaparece. Pero fíjense que normalmente es en los momentos de mayor persecución o de mayor, voy a poner entre camillas, radicalización. Cuando hay procesos, digamos, de reflexión interna. Como lo vemos en el cristianismo. O sea, como en el cristianismo también tuvimos ataques iconoclastas y revueltas iconoclastas. O sea, que no veo nada que no hable de algo como muy humano como pueblo. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos investigar qué temas se ven, pues tenemos, digamos, si acudimos a las fuentes más antiguas que tenemos en arqueología, ya aparecen cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los restos artísticos los tenemos de Samaria, del reino de Israel. No los tenemos de Jerusalén. En Jerusalén tenemos una granada, que además está discutida, muy chiquitita en marfil. Pero estos grandes apliques de mueble aparecen en marfil también, con grandes influencias, cananitas, mesopotámicas, egipcias. Los tenemos en el reino de Israel. ¿Qué puede hablarnos, por ejemplo, de un reino más próspero, pero también de un reino más propenso a cometer, digamos, desviaciones con respecto a una prohibición más o menos general? ¿Cuándo empezamos a ver que esto se abre? Además, si fijamos, de esa misma época hay un montón de sellos pequeñitos en el de Jezabel, que es muy famoso, aparece en Jeroglifo, en la época también en Samaria hay mucha influencia, mucha influencia, digamos, a Siria en el tipo de representación. ¿Cuándo vemos que esto cambia? Pues vemos que esto cambia, por ejemplo, en comunidades como la romana. Esto lo siento, o sea, algún cristiano está muy apegado a la idea, pero no los cristianos, no inventaron las catacumbas. No es que los judíos la hayan inventado, pero el cristiano la copia de los judíos. De hecho, en las catacumbas romanas en un momento hay algunos historiadores que piensan que pudieron enterrarse, que fueron enterramientos mixtos, cuando esta separación entre cristianos y el resto de la comunidad judía no estuvo bien claro. En el propio Israel tenemos algún caso, igual no tan llamativo, Beid Shiarim, creo que se llama el Parque Nacional, hay unas grutas muy bonitas con representaciones de animales. Lo que sí vemos es que, en general, el arte judío, por un lado, intenta evitar, no siempre lo evita, pero en general tiene carácter más simbólico. Es decir, representa un pavo real, porque el pavo real representa la resurrección. Un pajarito es porque representan el alma. Elefantes es porque representan la memoria y la fuerza. Y utiliza también muchos símbolos de la liturgia, que están los vasos litúrgicos, están, por ejemplo, estos motivos vegetales de las cuatro especies de Shavuot. Vemos también el Aronfaco Deixe, es muy, muy representado. La menorá, por supuesto. Lo único que yo no he visto son los elementos del pidión y de la circuncisión del Berit. Y esto sí que no lo he visto muy representado. Y tenemos un caso muy, muy curioso, que es el de la sinagoga de Dura-Europos. Estamos hablando de mitad del siglo III de la era común. ¿Por qué es tan curioso? Porque hay infinidad, las paredes están llenas de infinidad de representaciones humanas. Siempre con escenas bíblicas aparecen personajes de todo tipo, que se les aparece, por supuesto, Moisés. Aparece la mano de Dios. Ojo, porque eso no significa que estén representando a Dios en la filosofía de ese momento. Es el principio activo de Dios. Es lo que un cristiano llamaría el Logos. No es Dios, sino el principio activo de Dios. De hecho, no aparece una figura, aparece solo la mano. Aparece esa mano también en monedas de la época de Constantino y en el primer arte cristiano. El primer arte cristiano también intenta, digamos, controlarse en ese sentido. Otro, digamos, conjunto, a mí me gusta mucho la cosmografía antigua. Entonces, otro conjunto que puede ser muy, muy interesante para aproximarse al arte antiguo de los judíos es entre esta época, entre el siglo III y el siglo V. O sea, que estamos en época talmúdica, pero ya la mayor parte del Talmud de Jerusalén ya está hecho y, sin embargo, los Babli siguen trabajando posiblemente desde la época de Rabiel Ser, este tipo de personajes, donde aparecen estas famosas sinagogas en el suelo. En primer lugar, hay que tener en cuenta no solo aparecen, perdón, sinagogas, ruedas zodiacales, no solo aparecen ruedas zodiacales, esto irritó, digamos, irritó muchas pieles sensibles en todos lados, incluyendo en parte de la comunidad judía, ¿no? Dice, no, esto tiene que ser una cenahoga samaria, esto es una barbaridad. No, es que están en el suelo para que se pisen. No, es que no tiene, eso no es ninguna representación religiosa. Fíjense que en el suelo, ahora no recuerdo, yo si es en, no creo que sea en Hukok, creo que es en Beidalfa, aparecen incluso escenas donde se ve el sacrificio de Isaac, por ejemplo, o la burra de Balán, parece. Esto no significa, es decir, no son objetos de culto, son objetos educativos. En la cenahoga la gente se sienta a los lados para atender las enseñanzas y en el centro tienen motivos normalmente fundacionales. Vemos también que hay en, no sé qué, Hamadi, no sé el nombre, Wandel Hamadi, creo que se llama, aparecen escenas de la construcción del templo. En Hukok aparece incluso el encuentro entre Alejandro y, bueno, se ha interpretado como el encuentro entre Alejandro y el sumo sacerdote, porque se consideran zodiacal, se consideran que generan comunidad y la comunidad es un aspecto importante. Y las ruedas zodiacales lo que están hablando es del coso, ese señor que aparece en el centro con un carro de cuatro caballos, efectivamente, iconográficamente, es Helios. Pero para un judío lo que significa es el orden natural. Lo que están mirando ellos es el orden natural. Recordar que el orden natural, tal como vemos en Job, tal como vemos en sabiduría, tal como vemos en tantos y tantos libros, es la mayor evidencia de la existencia de Dios. Si él, con su inteligencia, como dicen en sabiduría, y en Jeremías también lo dicen, con su inteligencia expandió el caos y crea la humanidad y gobierna todo con su inteligencia, ese orden es la mayor prueba de la existencia de Dios. Si ustedes lo miran en sabiduría, que es una de las cosas, la próxima ponencia que va con este tema de los ovnis de tantos, ¿no? Vamos a hablar también un poquito de sabiduría. Hay casi un alegato anti-aristotélico. ¿Vale? En el sentido que sí coincide con lo platónico, pero es casi anti-aristotélico. ¿Cómo que eso? Que el alma no puede sobrevivir sin el cuerpo. ¿Cómo que el orden no responde a una inteligencia? ¿Vale? Y se insiste en eso. ¿Vale? Entonces, en este sentido, cuando uno dice que el arte judío es anicónico, que cárcel de imagen, es un cliché, todos entendemos lo que quiere decir, pero en realidad lo que debería decirse es que es idolofóbico. Lo que no soportaría ninguna comunidad judía jamás después de que se forma el judaísmo como tal. En momentos iniciales vemos que hay terafines, cuando se crea la comunidad de Dan, por ejemplo, Micaía, que tiene no sé cuántos ídolos y los acompaña a los de Dan. Pero una vez que se forma la comunidad judía y el judaísmo se impone, no pierden nunca tampoco la noción de que el judaísmo es, en esta época, digamos, son humanos, hay de todo. El hecho de que haya prohibiciones por supuesto significa que hay gente que recurre. Por eso el profeta tiene que estar continuamente recordando. Eso pasa en todas las comunidades. Todas las comunidades humanas pasan igual. Entonces, lo que les decía es, la diferencia es el ídolo y siempre llama esto la atención, pero es por desconocimiento porque en los orígenes del cristianismo esta misma discusión se produjo en el cristianismo. De hecho, cuando Constantino da un poco rienda suelta al cristianismo y ya cuando Teodoro la crea en religión oficial, lo que vemos son hordas de cristianos matando gente pagana, destrozando templos paganos, destrozando esculturas paganas. Lo que pasa en el siglo IX en el imperio bizantino es otra vez este sentimiento por una lectura literal de Éxodo XX. No porque no hayan otras interpretaciones. Sí, algunas apreciaciones que curiosamente hace unas cuantas semanas estuve en el Museo de Israel y ahí había una exposición de un etnógrafo llamado Erich Broder que ahí muestra arte que había hecho y está así en exposición de lo que era la circuncisión, pero ahí estamos hablando de ya en la modernidad, pero tienes razón, en la antigüedad tampoco me suena haber visto cosas así, pero acá se puede ver como este factor de que el judaísmo no siempre vio como algo negativo el hecho del arte. Es verdad que hubo un periodo histórico desde el exilio particularmente o cuando empieza a entrarse más en el exilio que todas estas de las iconografías empiezan a tener digamos lecturas cada vez un poco diferentes, no obstante como yo lo veo es que siempre que hay una digamos viveza en la nación judía también vive el arte porque como el arte es una expresión del ser humano entonces también si vive la nación entonces vive el arte esto es que Rav Kuk de hecho hay una historia del Hatam Sofer un gran sabio de Israel que uno de sus alumnos quería estudiar arte pero en la clase de arte él debía hacer una escultura y cómo puede conciliar esto el Hatam Sofer dio permiso siempre y cuando quitar un pedazo de la escultura un pedazo pequeño como y es exactamente lo que tú acabas de decir como que el problema no está en el arte en sí sino en el enfoque y el trasfondo que se le da al arte si tú le das como esto como tú dices idolofobia me parece es el término que usaste ahí es donde radica exactamente porque nuevamente tú lo mencionaste a caso en el templo no habían querubines figurase completamente entonces es pero lo vemos lo vemos mucho incluso en una parte en una parte de la filosofía no solo judía es decir este tipo de discusiones la vamos a ver la vemos en tertuliano digamos por utilizar un ejemplo cristiano diferenciando el icono del ídolo la vemos en en Numenio de Apamea la vemos en Proclo que Proclo es un discípulo directo del propio Platón la vemos en Filón de Alejandría es decir cuando hay muchas veces que simplificamos es decir no no es que es platónico platónico platonismo había muchos y la manera es cómo conceptualmente porque yo siempre digo yo nunca me quiero meter en si creencias si creencias no imagínate en qué tipo de creencias las discusiones teológicas a mí me la no me afectan mucho el si uno no cree uno puede pensar que se está depurando una idea de Dios ¿vale? y si uno cree uno puede pensar que se está depurando el camino a Dios pero eso no tiene nada que ver con Dios tiene que ver con el humano que intenta acercarse a Dios ¿vale? y entonces en eso a veces intentamos utilizar un camino a veces otro y eso significa que cambiando nuestros presupuestos culturales cambia todo ¿no? a propósito de los de las herramientas que yo dije no las veo representadas sin embargo esas herramientas de la circuncisión igual que las herramientas de la liturgia la jarra el especiero la copa los platos platos tenemos bellísimos judíos en del siglo II y del siglo III en Roma también siempre con con los leones de David y con mientras que los cristianos por ejemplo ya empezaban a representar a Pedro y a Pablo a veces incluso a Jesús ¿no? y el judío se mantiene con el el arca de la Torah con las menoras y a veces con y a veces con estos leones en alguna en alguna ocasión me ha parecido también ver algún pavo real lo que quiero decir es que que no haya representación de estos objetos no quiere decir que el objeto en sí mismo no tenga algún tipo de arte ¿vale? y así vamos a la Edad Media pues tenemos manuscritos iluminados y no funciona igual la comunidad romaniota que la comunidad de Zafat que la comunidad sefardita que la comunidad askenaz ¿por qué? porque tienen mentalidades tienen que hacer frente a problemas distintos y todos están buscando el mejor camino a la divinidad ¿vale? y entonces se interpreta una cosa que me parece como repito muy humana ¿vale? y no hay que perder este tipo de de visión especialmente en momentos como este que estamos hablando de humanos ¿vale? es como como no sé si viste la una exposición que hicimos de los cuernos de Moisés de las distintas pues curiosamente las primeras interpretaciones en los textos son judías no son cristianos son judías y lo sabemos porque son judíos los que se quejan de que otros judíos están haciendo esa interpretación ¿vale? y el cristiano copia el cristiano copia eso el cristiano copia la sinagoga de Dura Europa si nosotros vemos las sinagogas ¿no? yo estoy harto yo cuando estudié lo que me explicaron a mí las simplificaciones con las que uno con las que aproximan a uno a la historia del arte ¿no? y te dicen no el cristiano adopta la basílica romana pero es que la sinagoga ya estaba adoptando la forma de la basílica romana ¿por qué? porque la sinagoga es un elemento relativamente nuevo ¿eh? y hay que darle empaque y se va haciendo y entonces el mejor modelo que se adaptaba para grandes reuniones es una planta basilical muy posiblemente el cristiano copie la planta basilical de la sinagoga no directamente de la de la basílica romana porque el cristiano al principio o parte del cristianismo al principio se empeñaba en ser judío ¿vale? después tenemos a Marción tenemos a Justino Mártir toda esta gente que dice no, no, no aquí nosotros no tenemos nada que ver pero muchos se empeñaban todavía en ser judío y el judío era como 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 modélico ¿no? o sea tú veías lo que hacían ellos unas cosas las rechazaban pero dices ah pero en esto son como dicen ahora los ecumenistas nuestros nuestros hermanos mayores ¿no? en fin cosas de cosas de la humanidad se busca el mejor camino a la divinidad por supuesto de hecho si uno va a una sinagoga y por ejemplo aquí estamos hablando de artes digamos plásticas pero uno escucha por ejemplo los cantos son más coros son más estilo evidentemente europeo porque ese es el así estaban rodeados las mismas vestimentas como habíamos mencionado el Streimel tú no vas a usar eso en Medio Oriente si eso es para el frío en Europa al igual que por otro lado si vas a una sinagoga sefada y vas a escuchar los escalas árabes los Macam que son escalas medio orientales y es porque como tú dices no es que era la competencia sino que es el entorno en el que tú desarrollas tu liturgia lo mismo en el arte así que no es sorpresa que si tú veías artistas grecoromanos usando piedritas para formar un mosaico el judío en su sinagoga iba a utilizar lo que es el arte de la época y no sería una sorpresa de que así fue a lo largo de los tiempos sabemos por ejemplo como hablaste los querubines el querugo es un concepto que puedes encontrar en el arte asirio por ejemplo entonces son ideas es un camino es un camino a mí hay un tema que sí me gustaría te lo comenté antes fuera de tal si nosotros dejamos de ver esta oposición de lo que es griego lo que es judío lo que es persa lo que es judío nada es nada nada es nada quiero decir un persa no es persa si antes no hubiera si no hubieran estado los medos si no hubieran estado los pueblos indoeuropeos si no hubiera estado todo lo que estuvo en Mesopotamia un judío nunca negó su vinculación a pueblos mesopotámicos que se la verán viene de donde viene un griego sin tracio sin frigio sin lidio sin fenicio no es nada un romano sin etrusco sin griego sin galo sin piceno no es nada esto de justificar de ah no es que eso no es judío es que eso no es cristiano eso es una una simplificación realmente mema que uno adopte o se influya por el entorno no lo hace menos yo que si yo llevo un pantalón vaquero yo de americano no tengo nada yo utilizo un teléfono móvil esto creo que es un huawei o algo así yo de chino no tengo nada no estemos confundiendo las cosas claro de hecho para los que gustan voy a compartirles también en la descripción un artículo donde yo hablo de esto que yo siempre he visto en mi opinión que el pueblo judío es como una cápsula del tiempo que va pasando por la historia y va recogiendo cosas de los pueblos no sé cómo decirlo si uno quiere escuchar cómo sonaba un babilónico escuchar al judío estudiar talmud no sé si quieres escuchar cómo sonaba la música egipcia escuchar un shofar no sé el calendario por ejemplo el calendario de ustedes es fantástico porque de alguna manera es casi un fósil es decir estamos hablando que es un calendario que viene de cuando las reformas en Asiria es estupendo en vez de estar perdiéndonos uno que crea lo que le da la gana en vez de estar perdiéndonos en discusiones ridículas en convencer si yo soy mejor si tú eres mejor aprendemos a apreciarnos y decir coño qué impresionante que todavía hoy hay gente que me permite entender mejor cómo fue aquello y lo vemos que en el mismo occidente no lo mismo un griego que un que un irlandés no no tiene nada que ver y cada uno cada uno aporta a este mosaico tan fantástico que es la humanidad sí bueno gracias por la exposición de verdad que es un tema que deja mucho para hablar muchísimo tiempo de hecho esta charla si fuera con imágenes duraría horas yo también terminaría con ese mensaje yo creo que depende del enfoque que se le da a las cosas que podemos juzgar si este arte o este arte es el enfoque es como la intención lo que uno busca los ideales del mundo yo creo que lo que está detrás y bueno gracias por estar profesor Raúl pueden encontrar a propósito al profesor Raúl en la página de Investigando la Historia ahí tienen canal lo pueden ver en las redes sociales particularmente en el canal de YouTube de Investigando la Historia les comparto el link en la descripción para que puedan ver y bueno muchas gracias les enviamos un fuerte saludo a todos los que nos vieron en la descripción Gracias.